Muchachos, así es, 28 sujetos, 14 hombres y 14 mujeres fueron los que fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones de Lampa luego de que se realizaran 28 allanamientos en la población L.P.I.N. de esa comuna. Una situación bastante compleja y por favor pasamos a revisar imágenes en vivo porque ya están pasando los sujetos a este bus de la Policía de Investigaciones donde van a ser llevados hasta su control de detención. Bueno, ¿cómo operaban estos sujetos? Realizaban venta de microtráfico de drogas en esta población prácticamente tomada por estos tres clanes familiares que vendían diferentes tipos de droga. Para más informaciones y más detalles con respecto a la detención y al allanamiento de toda esta banda criminal, estamos con la oficial... ¿Su hombre, disculpe? Su perfecto, Vanessa Moreira. Con respecto a la detención de esta banda, ¿qué nos puede comentar? ¿Era un clan familiar que prácticamente, usted nos comentaba antes, tenía tomada la población de Lampa en la misma comuna? Sí, la verdad eran tres clanes. Tres clanes familiares que estaban unidos entre sí por relaciones sentimentales, amistosas. Habían hijos por medio, todos liderados por una mujer que era tía de tres de ellos, digamos, de tres subcabecillas de esta banda. Que estaban con el monopolio completo de la venta de marihuana, cocaína y pasta base. Cocaína base. ¿Armas de fuego también se logró incautar? Sí, dos fusiles, una hechiza, dos revólveres y una pistola. Dinero en efectivo, por supuesto. Ahora usted nos comentaba, oficial, con respecto a esta líder, a esta cabecilla. ¿No se puede entregar aún información tan detallada sobre eso, muchachos? Porque ella aún se encuentra en calidad de prófuga, pero ella vivía prácticamente en un búnker. Ella tenía una casa, una parcela donde realizaba sus operaciones y es ahí donde finalmente ustedes intentaron ubicarla, pero no la encontraron. No, encontramos a dos personas más, pero ella no estaba en el lugar. Así que nosotros seguimos trabajando por ello. Era una fortaleza, ¿no? Era una fortaleza, sí, una casa con mucha seguridad, con murallas altas, con cámaras, con cadenas, con candados. Bueno, lo normal era una casa de una microplificante. Ignacio, cuéntanos, pídele ahí a la subprefecto más detalles de esta fortaleza que ella menciona. ¿Qué características tenía? Sí, muchachos, le pregúntame del estudio oficial con respecto a esta fortaleza. ¿Cómo era esta casa donde ella habitaba, donde ella vivía? ¿Se tenía lujo? Porque hemos visto en varios casos, en varios diferentes operativos de la policía de investigaciones, que claro, se ven estos tipos de viviendas bastante grandes, incluso con animales exóticos, con algunas habitaciones de lujo, con objetos también de estas mismas características. ¿Eran bajo esa misma tónica de la que vivía esta mujer? Es una parcela grande que estaba en construcción. Había habitaciones que todavía se estaban construyendo, pero de grandes espacios, con elementos y con objetos caros, pero no estaba terminada la casa todavía, pero sí se veía mucho dinero en esa parcela. Habían cuatro cámaras por cada esquina de la casa, murallas muy altas. Se ve que había dinero, había vehículos, muchos vehículos adentro, pero no podría decirte que era una casa lujosa. Claro, pero sí habían invertido una gran cantidad de plata en seguridad, tal como lo estaba diciendo. Hay animales exóticos, como vimos en el caso de una casa en Pirke, ¿te acuerdas? Compaña Claudio Roja, nuestro abogado, los milagros existen. Llegó. Y el bardo Buitrago, que está con nosotros. Muy buenos días. Son muy peladores. No dijimos nada. Nada, dijimos solo que tú celebrabas la semana al trabajador. Está muy bien. Ahora, Claudio, esto es bastante llamativo porque estamos hablando de que eran tres clanes, estamos hablando de 28 personas, 14 hombres, 14 mujeres, que estaban emparentados entre sí todos y que tenían esta mansión lujosa en esta parcela que estaba en construcción. Según la policía, investigaciones, un búnker de seguridad. Sí. Mira, en este tipo de operativos por parte de la país, ¿sabes lo que más me preocupa? Que normalmente, al encontrarse estas bandas vinculadas por lazos de familia, ocurre que toman detenidos a la abuela, a la abuela, a la mamá y eventualmente quedan muchos menores de edad a la suerte de Dios. Porque en este caso, nadie se preocupa de qué va a pasar con los niños. Aparece la tía de la tía de la tía que se hace cargo de este niño. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que eventualmente nos genera un drama social que es tremendo y del cual nadie hoy en día se está haciendo cargo. Porque la PDI dice yo y se la pega, ¿cómo tiene que hacerla? Y la hace bien. Y la hace bien, la hace espectacular. Toma a toda la familia detenida. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Quién se hace cargo de esos niños que quedan botados? ¿Quién se hace cargo y se preocupa de que esos niños tengan una alimentación, de que esos niños siguen un sistema educativo? ¿Quién se preocupa de todo ese drama social? Entonces, por eso yo digo, aplaudo por un lado a este tipo de operativos que me parecen genial desde el punto de vista criminal, pero desde el punto de vista de la estructura no sé qué tanto soluciona el problema de fondo. Que eso pasa cuando las estructuras son familiares. Ahí entonces el negocio se vuelve un familiar por lo siguiente. Hay más garantías de cierta manera para proteger la acción. Pero tiene esta otra parte no deseada y es con los menores. Y adicionalmente que esos menores están viendo qué es lo que ocurre y cómo se están insertando en el delito. O sea, van camino a seguir los pasos en un tiempo más. 14 hombres y 14 mujeres está dispuesto a un bus incluso para el traslado de esta familia. Es difícil que los 28 queden en prisión. Ahí algunos tienen mayor responsabilidad que otros o tendrán medidas cautelares alternativas. Claro, efectivamente, eso es muy cierto. No todos van a quedar en prisión preventiva, pero el hecho es de que hay niños acá que seguramente presenciaron esta detención, que me imagino que va a haber sido a través de un operativo con fuerzas especiales, lo cual lo hace ser bastante chocante para un menor de edad. Y claro, que en definitiva lo que estás haciendo es que todo el mundo dice, hay la falta de oportunidad, hay la falta de... y aquí se vuelve a repetir el tema. Ahí están ingresando entonces los detenidos, imagen en vivo de la detención de estos tres clanes familiares dedicados al tráfico de drogas. Ellos van a ser trasladados durante los próximos minutos hasta el centro de justicia. Claro, tú dices con la fuerza que llegan a allanar, pero también uno le podría hacer ese mismo reproche a los padres que tienen la droga en la mesa del living de la casa. Ahora no se pueden comprar muchas veces y lo hemos visto en otras ocasiones de verdad, Claudio, que esconden la droga en la misma pieza. Yo no espero nada de un delincuente, nada, nada, absolutamente nada. Pero sí, obviamente, me da mucha pena el drama social que hay. Por un lado, por eso te digo, aplaudo esto, que es desbaratar una banda familiar de 28 integrantes, que no son 4 integrantes, estamos hablando de 28 personas. Entonces, aquí toda la familia se fue detenida. O sea, se dedicaba a esto, básicamente. La familia había hecho. Y lo que llama la atención es esta exótica casa fortaleza. No sé si Ignacio nos escucha y tiene más detalles respecto a esta casa que estaba en construcción. O sea, que la misma subcomisaria nos decía, no estaba terminada, pero que tenía muros altísimos, que tenía cuatro cámaras por esquina. O sea, ya era para asegurarse que si callaba una, iban a tener la otra, con un nivel de seguridad extremo por si es que llegaba la policía en algún momento o quizás bandas rivales. Ignacio. Sí, sí, muchachos. Ustedes lo comentaban y lo escuchaban en la misma oficial. Estaba en construcción, sin embargo, el propósito principal de esta vivienda, de esta casa que estaba en esta parcela en la comuna de Lampa, era resguardar la seguridad de la líder de esta banda criminal, que, ojo, aún se encuentra prófuga. Pudo ser capturada durante este allanamiento que se realizó durante los días de ayer y días pasados con respecto a la detención casi en la totalidad de estos clanes familiares. Todos ellos operaban en esta población, todos ellos vendían droga. Sin embargo, era esta casa, esta vivienda, la casa principal, puede decirse la casa matriz de esta banda criminal que finalmente fue detenida por estos sujetos, fue detenida por los detectives de la policía de investigaciones que finalmente lograron desbaratar y entregar a los vecinos de esta comuna y de esta población las calles que finalmente van a poder estar un poco más libres y también un poco más seguros. Porque eso es lo que está en propósito finalmente esta brigada MT-0 de la PDI, volver a entregar las calles, parques, plazas, afuera de los colegios donde se venden estos tipos de drogas, microtráfico finalmente. Y es así como se logra sacar de las calles a esta gran cantidad de delincuentes que finalmente van a pasar a control de detención por infracción a la ley de drogas, muchachos. Y me imagino que hoy día todos los esfuerzos estarán concentrados en encontrar a la líder que, tal como tú lo señalabas, continúa prófuga. Claro, aún se encuentra prófuga los objetivos y las fuerzas principales por parte de la PDI de Lampa es finalmente hallar a esta mujer. Son 23 casas las que fueron allanadas, entonces son varios puntos a lo mejor lo que esta mujer tiene para esconderse, tiene para poder ocultarse por parte de la PDI, pero ya está identificada, ojo, ya está identificada, tienen su nombre, tienen sus características físicas y acá hay varios sujetos, varios de los miembros del clan familiar que a lo mejor podrán haber entregar un poco de información con respecto a dónde puede estar escondida esta líder, esta cabecilla de este grupo delictual que operaba en el sector norte de la región metropolitana. Esto está todo en desarrollo, Ignacio, pero ya te pudieron entregar algunos detalles ¿de qué hacía tan exótica esta casa fortaleza en Lampa? Generalmente, muchachos, estas casas fortalezas que usan los grupos delictuales, generalmente los grupos de narcotraficantes, es para ostentar esto. Como ustedes lo escuchaban anteriormente, esto es en construcción. Por ende, aún faltaba tiempo, esta banda llevaba cerca de 7 meses de operar en el sector norte de la región metropolitana, entonces la casa se empezó a construir hace muy poco tiempo por la información que teníamos, pero lo exótico, claro, era la seguridad finalmente y era el propósito final de esta mujer, tener todo resguardado, tener estas murallas de 2 metros, también con protección, blindaje, antibalas, toda esta situación para, uno, protegerse de la policía de investigación y también protegerse de los otros grupos delictuales que a lo mejor se pueden hacer enemigos correspondientes a este trabajo finalmente que ellos es lo que realizan de vender drogas. Entonces, se generan grupos a lo mejor enemigos con otros grupos narcos que finalmente provocan que ellos tengan que realizarse estos búnker y estas fortalezas para protegerse.